Hola, en este video les voy a hablar sobre las Interface, es decir, implementación de interface y desacoplamiento de clases Voy a crear un nuevo proyecto Yo application Nets Tengo desactivado nuestro domain Le voy a llamar a este proyecto Desacoplamiento Desacoplamiento De clases Aquí voy a crear Una nueva interface Java interface Y aquí voy a decir que se va a llamar Comunicador Y voy a poner que su paquete Se va a llamar paquete 1 Las interfaces Y las clases abstractas, ambas son abstractas Pero la diferencia Que tienen una y otra es que las Interfaces no se heredan y las clases abstractas Si se heredan Tenemos entonces nuestra interface Y vamos a Ponerle un único método Abstracto Al cual le vamos a llamar Enviar mensaje Public Voy Enviar Mensaje Con un parámetro de tipo string Llamado mensaje Como Este método es abstracto No lo podemos Escribir Simplemente lo vamos a A ponerlo como un método abstracto Está Sin implementarse este método Entonces Cada clase Que implemente El método de la interface Va a poder Sobreescribirlo Ese tema ya lo había visto En el tema de la implementación De las interfaces Después de esto Después de esto voy a crear Tres clases Dentro de este mismo paquete A la primera Le voy a llamar Correo A la segunda Le voy a llamar Celular Y A la otra Le voy a llamar Carta Aquí le voy a cambiar A correo Le voy a poner Correo electrónico Voy aquí a properties Correo O le voy a llamar Email Mejor Email Ahí está Creo que no se cambió El nombre A ver Properties A ver Ya encontré Donde es Cripe derecho Refactor Rename Renombrar Y aquí le voy a llamar Email Tengo estas tres clases Y una interface Esta interface Tiene un método abstracto No está implementado Entonces cada una De las clases Lo voy a implementar Entonces me voy primero Con carta Vamos a poner La palabra clave Implements Interface Aquí me marca error Porque esta clase Necesita implementar A la interface Interface comunicador Después de esto Y bueno Perdón Aquí tengo que poner Comunicador Y me va a marcar error Porque necesita implementar Me dice que Carta no es abstracta Y no tiene sobre escrito El método abstracto Enviar mensaje En comunicador Entonces tiene que Sobre escribir al método Enviar mensaje No es obligatorio Pero se le suele poner Overwrite Para indicar Que vamos a sobre escribir El método Y lo vamos a sobre escribir Y vamos a poner El mismo Nombre del método Lo copio Pero lo vamos Le vamos a poner Código Entre sus llaves Entonces me voy aquí Y Como lo vamos a escribir Lo vamos a adaptar A nuestro modo Es decir Dependiendo de la clase En la que estemos Cada clase Lo va a Sobre escribir A su manera Entonces lo que va A mostrarse aquí Es un mensaje Que diga Carta Enviando Un mensaje Voy a copiar esto Para ponerlo En cada una De las Clases Ahora también Celular va A implementar A ese interface Comunicador Entonces pone Implements Comunicador Y de igual manera Va A sobre escribir El método Enviar mensaje Pero En vez de decir Carta enviando mensaje Va a decir Celular Enviando mensaje Y También Email Va a implementar A ese interface Y necesita Sobre escribir Al método Enviar mensaje Entonces va a decir En vez de decir Carta enviar mensaje Va a decir Email Enviando mensaje Es decir Vemos que cada una De las clases Sobre escribió El método Abstracto De la interface Comunicador Y cada una Lo adaptó A su modo Entonces Ya después De que tenemos Esto Que es lo que Vamos a hacer Ahora cada una De nuestras clases Carta, celular, email Todas son comunicadores Todos son comunicadores Si Creo una nueva clase Para que contenga El método Main Lo voy a llamar Esta clase Principal Y aquí dentro Voy a poner El método Main Para crear Instancias De cada una De las clases Que acabo De crear Vamos a crear Primeramente Una instancia De tipo Carta Pero Como lo vamos a hacer Bueno Vamos a poner El nombre En nuestra interface Le voy a poner A la interface Comunicador Y le voy a dar Un nombre A esa instancia Le voy a llamar C1 Y aquí vamos a crear Vamos a decir Que esa instancia Es de tipo Carta Es decir Aquí estamos Indicando Que Pusimos Una instancia De tipo Carta Pero estamos Indicando Que es Comunicador ¿Por qué? Porque Carta Está implementando A la interface Comunicador Y lo mismo Con Con los demás Vamos a crear Una instancia De tipo Celular Y una instancia De tipo E-mail Ahora Cada uno De los objetos De tipo Carta De tipo Celular Y de tipo E-mail Tienen algo En común Todos son Un comunicador Entonces Estos objetos C1 C2 C3 Únicamente Van a poder Invocar Al método Enviar Mensaje Ya que Este es el único Método Que está definido En la interface Comunicador Y como Cada una De estas clases Está implementando La interface Comunicador Entonces Van a poder Invocar A Ese método Entonces Vamos a Invocarlo Ponemos El nombre Del objeto Enviar Mensaje Aquí me está pidiendo Un argumento Entonces Lo que voy a hacer Es que A cada uno Le voy a dar El argumento Aquí le voy a poner E-mail enviando mensaje Y le vamos a agregar El mensaje Mensaje Ahí está Y voy a hacer Lo mismo Con cada una De estas ¿Qué forma Falta? Me falta esto Entonces Ya desde Que la clase Principal Le vamos a dar Un argumento A este método Le vamos a poner Hola Soy una carta Y igualmente El objeto C2 Que es un celular Pero también Es un comunicador Me va a enviar También un mensaje Y también El objeto C3 Invoca El método Enviar Mensaje Después de esto Se ejecutó El programa Vemos que es El mismo método Enviar mensaje Pero Cada objeto Hace que Ese método Nos devuelva Algo diferente ¿Por qué? Porque cada una De las clases Sobrescribió El método Abstracto A su manera Carta enviando Un mensaje Hola soy una carta Celular enviando Un mensaje Hola soy un celular Email enviando Un mensaje Hola soy un email Voy a hacer Una segunda parte Y ahí es donde Voy a explicarles Acoplamiento de clases Bueno nos vemos En el siguiente video Acoplamiento de clases Gracias.